Hay días negros, hay días para el olvido, pero hay días implacables que nos mantienen inspirados, días que deben ser recordados como la esencia que impulsa a el reflector del tiempo. Aquí estamos, en el punto más lejano al sol, y también el más necesario para una reflexión interior. Diciembre, el último vagón del convoy. Es verdad, no habrá nada nuevo bajo el sol si te limitas a replicar el pasado. La Tierra se reinventa 100,000 kilómetros por hora. Mira hacia atrás. Nada es igual. ¿Cuál es tu argumento para usar el mismo disfraz? Y tú, ¿estás listo para escribir un nuevo guión? Diciembre, una fecha más para vivir inspirados bajo el reflector del tiempo.